Lo que estamos viendo es cómo mejoramos el plan de negocio a Pemex que le permita entrar a exploración. Donde Pemex realmente gana dinero es en exploración, es en sacar petróleo, es en vender petróleo. Donde Pemex pierde mucho dinero es en refinación. Entonces necesitamos estudiar qué es lo que está pasando, porque posiblemente con la modernización, con las conquistadoras, por eso Tula es una buena propuesta que se quede. Tula tiene remedio si trabajamos en el tema de la conquistadora del gas natural y podemos reducir los niveles de emisiones. Tampico es una refinería demasiado vieja que costaría demasiado dinero remodelarla y a lo mejor podríamos entrar ya mejor a un nuevo negocio. Pemex puede entrar a Geotermia, puede entrar a Hidrógeno, puede entrar a otras fuentes de energía, como lo están haciendo todas las petroleras del mundo. O sea, habría que echarle un ojo qué hacen las petroleras para que puedan volverse eficientes. Y en ese sentido estamos en la decisión de... Imagínate teléfonos de México cuando era una empresa analógica. Pues los empleados decíamos, ¿cómo? El mundo va a ser digital. Pero los empleados se apostó por el capital humano y los empleados transitaron hacia lo digital y Telmex fue una empresa rentable. Eso es lo que tiene que pasar con Pemex. Pemex tiene que transitar solo a petróleo, a ser una empresa de energía que le genere dinero suficiente para dejar de perder. ¿Podría abundar sobre esto del aeropuerto del AIFA, como de la recuperación? Yo no he tomado una decisión en el AIFA, lo digo claramente, ni en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue una pregunta que me hicieron en Manamex abiertamente si recuperaría yo el nuevo proyecto de Texcoco. Y lo que yo dije es que hay que estudiarlo, porque sí coincido, ahí sí coincido con Sheinbaum, que el agua que hay ahí es fundamental para el Valle de México, para el medio ambiente, para las aves, pero también con una posibilidad de almacenar agua y poder potabilizar esa agua. Ese es un proyecto que mi equipo de agua lo ve como viable. Entonces hay que ver las compatibilidades entre un proyecto y otro. Entonces por eso no puedo tomar una decisión de decir, sí vamos a hacer esto, lo que estamos estudiando, cuál es la solución para resolver el problema de infraestructura aeropuertuaria. Porque el AIFA está siendo un aeropuerto lejano, por eso no tiene éxito. ¿Tú crees que con los boletos baratos, si fuera barato llegar, pues la gente no es tonta, se iría inmediatamente al AIFA. Entonces hay que ver si rehacemos el ICM, el AIFA y Toluca. Esa puede ser otra opción, entonces estamos estudiando. Claudia Sheinbaum tiene un desprecio por los empresarios. Tiene un gran desprecio. Ellos creen que todos son corruptos, ellos creen que son gente que no le genera al país, de verdad. Ella no va a ir a Banamex, no va a venir a la Cámara del Ministro de la Construcción, no va a ir a la ANTAD, no va a ir a nada que la haga comprometerse, porque no tiene una postura. Me llama la atención que en el tema ambiental diga que yo quiero privatizar a Pemex. Jamás he hablado de privatizar a Pemex, he hablado de modernizar a Pemex, pero esa es su cantaleta. Sale el presidente a hablar por ella, pero ¿hasta cuándo va a ser que el presidente sea el que dé la cara por ella y no ella la que dé la cara a los ciudadanos? Y aquí se sintió como que es en el agua, con mucha confianza entre el gremio. Me sentí entre ingenieros, entre ingenieras. Conozco la industria de la construcción, tengo 32 años de estar ahí. Y por eso sé lo que se sufre. O sea, de verdad, hay quincenas en las que no llegas, en las que si no te paga el cliente no tienes cómo pagar a tus empleados. Es una industria complicada, difícil, te falla algo y pierdes dinero. Si no te pagan, hay quien te deja de pagar, simplemente se va. Entonces, creo que México no se entendería sin los ingenieros civiles, sin las grandes constructoras que hicieron presas hidroeléctricas, las grandes carreteras, la infraestructura portuaria, aeroportuaria. Yo le tengo mucha fe a la ingeniería en México, pero también le tengo mucha fe a la planeación y hacer bien las obras. ¿Candidato, los especialistas y expertos en la materia aseguran que para financiar el Sistema Nacional de Cuidados que usted propone, se requiere de una reforma fiscal? ¿Coincide? Lo primero que yo digo es a dónde quieres poner el dinero. Si lo queremos seguir poniendo en Pemex, no hay dinero que alcance. Ese es el tema de fondo, ese es el debate de fondo. Pemex ha consumido 2 billones de pesos del erario público. Creo que es momento que Pemex le dé otra vez a los mexicanos dinero, que se meta a explorar, que se meta a sacar petróleo, que se meta a conducir el gas, que se deje de estar quemando el gas, que se deje de estar perdiendo dinero. O sea, Pemex de verdad puede tener muchas opciones. Yo no me resigno a que le vamos a seguir dando toda esa cantidad de dinero a Pemex y sí pienso que lo podemos reorientar a lo que es importante. Para mí lo importante son las niñas, los niños, las escuelas, la salud. Eso es a donde hay que poner el dinero y la seguridad pública. Si hay dinero, el problema... ¿Pero no hay que necesitaria la reforma fiscal? Por este momento no. Lo que tenemos que dejar es... ¿Qué monto se destinaría a Pemex para su modernización? Pues hay que ir estudiando cada caso. Allí veía que Pemex habla de 4 mil millones de dólares para empezar a ser más sustentable. Bueno, ese dinero sí lo tiene Pemex. Creo que hay que empezar por ahí. Que deje de contaminar es una buena idea. ¿El secretario pide pruebas de que el fentanilo y las armas están entrando por las fronteras y que la Marina no ha funcionado en ese aspecto? ¿Usted qué opina? Que hable el secretario con los empresarios y le van a contar cómo está la corrupción en las aduanas. ¿Estamos ante una intervención de la Marina en el proceso electoral con estos comentarios? Igual que el presidente, parece el presidentito. ¿Soy que le hablamos sobre la elección? ¿Por estos señalamientos de Andrés Manuel es de que hay un golpe grande? El presidente sabe que va a perder y ya está tratando de cubrirse. Sabe que va a perder porque no hay candidata enfrente. Porque es una candidata que no va a nada, que no da la cara, que solo va a eventos donde la arropan, donde la cargan gente. Solo ahí va. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Que dé los datos reales, porque dio datos que no son los que tienen que dar. Estamos hablando de azufre. Que hagan públicas las emisiones de azufre y no las han hecho públicas. ¿Habrá que modernizar? Yo digo, hay que estudiarlo, pero de entrada hay que cerrarla si quieres para modernizarla, pero hay que cerrarla. Gracias, gracias. El tema es que los datos que dieron son falsos. Entonces tratan de cubrir a Pemex con datos falsos. Eso ya está demostrado, que dieron datos falsos. Que apliquen la ley. Que apliquen la ley. Ellos son gobiernos. ¿Para qué son gobiernos si no saben aplicar la ley? Gracias. Por eso, que apliquen la ley. Yo voy a aplicar la ley a privados y a públicos. Gracias.